Bueno, hora de divertirse Buenos días, criaturas y criaturas Espero que se encuentren muy bien Muchas disculpen si el ángulo está como muy cerca Pero tengo conectado el micrófono para que se escuchan Porque ya había grabado esto y no se escuchaba absolutamente nada Entonces pues solamente quería contarles Que el día de hoy me encuentro con este personaje Guate con Pancho, ya saben que aquel también tiene canal de YouTube Siganlo, que les va a estar apareciendo su YouTube Pues básicamente les cuento a mis hermanos Que los planes para el día de hoy son ir a ¿Cómo se llama la finca donde vamos a ir? El Pilar, ¿verdad? ¿Cómo se llama la finca donde vamos a ir? El Pilar, ¿verdad? Vamos a ir a la finca del Pilar, yo la verdad es que no conozco Los planes son pasar a desayunar antes de llegar ahí Luego ir a la finca A caminar un poco Porque básicamente creo que eso es lo que se hace ahí Caminar Luego de eso, pues no sé Supongo que cada quien para su casa O almorzar, algo así, no sé Entonces pues a ver qué tal está el día de hoy muchach Y pues gracias por estar ahí viendo un nuevo video Creo que no se los había contado muchach Pero tengo planes de Tengo planes de que cuando arregle mi moto O compre otra, lo que sea Después cuando ya tenga mi moto principal, digamos Me voy a comprar otra Navi Ya es fijo muchach De eso no hay duda Ya es fijo De que me compro una Navi Me compro una Navi No hay duda Porque muchas veces que no saben cuánto extraño esta motilla Se los juro Y para andar en la ciudad Es un deleite esta motilla Se los juro que se siente tan rico ¿Qué onda muchach? Se siente tan rico andar en esta motilla Que es que Es que no hay como la Navi muchach De verdad Yo he probado Un par de veces Probado unas ¿Cómo se llama? Pasolitas Pero no es muchach O sea, una Navi es una Navi pues Lo comprenden Qué linda esta onda Qué linda esa onda vos No hay como tener una Navi Y uno va Yo fijo Me voy a volver a comprar una Son super personalizables Qué linda Vos esta ya solo tenías Muchachos Si aquí el infiltrado soy yo Porque ellos dos van en su Navi Yo voy Yo voy en esta Que nada que ver pues Pero La experiencia Es la misma Qué belleza Muchachos no saben las ganas Que tenía de salir Bueno Dios mío En tus manos Encomendamos este día Que todo sea pura diversión Líbranos de la gente Loca y torpe Y pues a disfrutar Un día Ese día llegará Muchachos Cada vez que decimos un día Tenemos que tener presente Es que sería tarde o temprano Va a llegar Un día En vez de decir un día Vamos a decir Finalmente Mientras tanto Mis hermanos Hay que disfrutar De la forma más Vibrosa posible De la forma más Positivamente Posible No sé si está bien Bien dicho Pero se entiende Hay que disfrutar De lo que se tiene Mis hermanos Si no Cuando llegas Cuando llegas A tener lo que Finalmente querés Llegas en un amargado No disfrutas de nada Y pues así ¿Para qué? Dios mío Qué libertad Se siente con esto Ya andamos Acá por el antiguo Muchachos Bendito lugar este Precioso y todo Pero A mí la verdad No mucho me llega Andar por acá Muchachos Bueno Me va a gustar El día en que cargue Una moto Con una suspensión Así De otro nivel Mientras tanto No me llega Muchachos Porque qué cansón Andar en esta Tembladera Con el montón De piedras Pero el lugar No deja de ser Precioso Muchachos Es uno de mis lugares Favoritos Y yo creo que Cualquier guatemalteco Me parece tan irónico Que me gusta Irme a meter A lugares Donde hay Así como Entre la montaña Bosque Y así Si a esos lugares A lo que se va Es a caminar Y yo soy la persona Menos fitness Del universo Muchachos A mí no me gusta Caminar O sea Ni siquiera Los centros comerciales No me gusta Si no pregúntenle Si no pregúntenle A mi mujer Ella sabe Que no me gusta Caminar Muchachos No me pongan No me pongan A dirigir Por favor Oh Pirrito A madre Muchas veces Que me pierdo No sé por qué Soy Pero así Pésimo Para navegar Incluso Con navegador Muchachos Incluso Con el GPS Soy Un asco Mira Empezó Dando vueltas Ando puro Loco Dando vueltas 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 Empezamos mal muchachas, ya me perdí, era allá arriba, les voy a grabar la entradita del lugar muchachas por si no conocen, porque al parecer aquí ya estamos cerca del lugar, ya ahí en la entradita decía Finca El Pilar, entonces asumo que aquí ya solo es de seguir recto, es que venías parado, me di cuenta y te venía en el retrovisor, miren muchachas si me vuelvo a comprar una nave, me voy a comprar una como esta, miren me encanta el color de esta motilla, se los juro que me encanta, y esa bolsita que le carga a aquel como me gusta también, full equipada bro, pues miren muchachas, ya les voy a contar como está el pedo, vamos a regresarnos, nos vamos a ir a buscar otro lugar, básicamente porque si ven ahí, no sé si se alcanza a ver, pero dice que son 65 quetzales solamente para caminar en los senderos, más 15 quetzales de parqueo, serían básicamente 80 quetzales por persona, eso sin derecho a utilizar ningún otro tipo de actividad muchachas, está caro, la verdad es de que si está caro, entonces pues, nos vamos a ir a otro lugar, a ver a donde nos vamos. vamos a ir a darme los, los, los cien pesos, va, cabal, yo entro ahí, mínimo espero que mi pokemon me haga el recorrido, o dos, cabal, un covid o algo ahí va, te canto al favor, patria muchachas, yo me vengo a salir, bueno pues, cambio de planes, que bueno, mientras tanto vamos a relajarnos aquí, porque yo ya me cago. nada, 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 nada que tengan allí, bueno, tranquilo, Genesisinta, ahora, todo lo que me ha paseo, me ha derechos, yo quiero que salue la 해udese, go maker y conocer a todos nuestros amigos, seguimos, que no se Therapas los programas es lo que nos han decidido, sentimos, que es lo que nos midiendo con Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que pasa muchas veces que no me recordaba que yo la GoPro la tengo activada para que esté encendida todo el tiempo, para que no se apague, para que solo se apague la pantalla pero no se apague en sí. Y se me olvidó ahorita que llegamos allá, la dejé encendida, que hace ratito escuché los pitidos de que se estaba apagando porque no tenía batería y yo así como que, oh rayos. Entonces yo dije, bueno voy a tener que terminar el video con el teléfono o algo así, pero aquel cargaba un powerbank y la terminé de cargar, se cargó el 84% y pues aquí estamos. Gracias por ver el video. Puc chica, tengo empañado los lentes, no respiro. Pues bueno mis hermanos y mis hermanas ya nos vamos a retirar, el video sigue vivo gracias a él. Si no, no hubiera podido grabar el resto del video. Entonces pues ya nos vamos para la casita. Gracias. Gracias a Dios todo salió bien, no pudimos ir al lugar donde dijimos que íbamos a ir pero la verdad es que me la pasé bien. No sé a ellos pero yo me la pasé chidori. Muy rico y todo venir a la antigua pero que cansado mucho andar rebotando ahí entre todas las piedras. Pues ya casi llegando al final del video mis hermanos les quiero dar las gracias por su apoyo. Muchísimas gracias porque ya somos ¿qué? 640 personas en este canal si no estoy mal. Todos somos una gran familia, todos somos parte de esta misma hermandad Viker. Y bueno yo creo que de hecho si hay varios que no son bikers, simplemente siguen el contenido porque les gusta. Y pues gracias muchas de verdad de todo corazón por estar ahí apoyándome. Sé que últimamente como les dije en el video anterior. Los videos que yo he subido no es realmente lo que yo quisiera porque a mí lo que me gusta es viajar, irme a meter a la montaña, cosas así. Pero pues no se ha podido y sin embargo pues ahí me están escribiendo, me apoyan, esto, lo otro. Entonces pues eso de verdad que sí se aprecia mucha. Les deseo que tengan una excelente semana. Donde sea que estén que Diosito me los cuide. Por favor mucha manejen con precaución porque conductores tontos hay por todas partes. Y no estoy hablando solo de carros, también estoy hablando de motos mucha, hablando de lo que es. A veces incluso nosotros mismos somos bien torpes para manejar, hacemos muchas tonterías. Que le pueden costar la vida a alguien más mucha, hay que ser muy conscientes. Entonces cuídense, cuiden a los demás. Que Diosito me los proteja. Donde sea que se encuentren. Gracias Pancho por haberme acompañado. Gracias a vos Alex también por haberte venido. Se les aprecia un montón mis hermanos. Y ya voy a dejar de hablar mejor. Y pues ya después de despedirme como 500 veces. Si Dios así lo quiere y si Dios me lo haga un perrito. Si Dios así lo quiere y si Dios me lo permite mis hermanos. Nos vemos. Nos vemos. Cuando nos vemos. Hasta la próxima mis hermanos. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.